Selena Gomez fue el acupido de Travis Kelsey y Taylor Swift, así como lo escuchas, o al menos estos fueron los fuertes rumores que empezaron a sonar en las redes sociales después de que Travis Kelsey hablara en un nuevo podcast sobre cómo fue conocer a Taylor Swift y cómo iniciaron su relación. Recordemos que en este momento Taylor y Travis Kelsey están viviendo una historia de amor de ensueño. Travis se ha convertido en el hombre más afortunado del mundo y obviamente todos quieren saber cómo fue que esto sucedió, sobre todo de que él confesara hace ya algunos meses que tenía la intención de acercarse a Taylor Swift, ya que le parecía una mujer sumamente atractiva e incluso asistió a uno de sus conciertos utilizando una pulsera con su número telefónico, cosa que al parecer no pudo llegar a manos de la cantante. Bueno, pues ahora Travis está contando toda la verdad y aquí sin ningún problema reveló lo siguiente. Al respecto dijo, definitivamente había personas que ella conocía y que sabían quién era yo. Travis reveló que una amistad bastante cercana a Taylor fue quien realmente le dio la oportunidad de conocer a la cantante y que incluso jugó un papel como de cupido. Y aunque Travis no quiso revelar quién había sido la persona que le había ayudado en la tarea titánica de conocer a esta talentosísima mujer, bueno, la verdad es que no faltó mucho para que las teorías inundaran las redes sociales. Al respecto, los fans empezaron a hablar sobre la posibilidad de que hubiera sido Selena Gomez, Gigi Hadid, Sophie Turner o Cara de la Bing, personas que son muy cercanas a Taylor, quienes hubieran apoyado a Travis, sobre todo tomando en cuenta que ellas mismas han hablado sobre cómo están apoyando este romance. Es más, recientemente estas talentosas mujeres incluso gozaron de una noche de chicas que a misma Taylor organizó para ver un partido de los chips donde juega su novio. Es más, por si esto no dejara claro cómo las chicas están felices por Taylor, recientemente Cara dio una entrevista en donde habló al respecto diciendo que estaba muy pero muy feliz por Taylor y que definitivamente había una vibra diferente entre ellos. Por último, Cara dijo, siempre estoy apoyando a mi chica. Unas palabras muy parecidas a las que la propia Gigi dijo cuando trató de desmentir en una publicación que ella o que Selena Gomez estuvieran en contra de la relación, por lo que a través de su Instagram escribió, ¿no intentó la prensa esto la semana pasada con Selena? Aún así, la duda continúa, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál de las amigas cercanas a Taylor pudo haber trabajado de cupido apoyando a Travis en esta relación?